El proceso penal por peculado en la compra de los helicópteros Drup está a puertas de cerrarse de forma definitiva. En junio pasado se declaró el sobreseguimiento a favor de los 18 procesados, entre ellos dos exministros de defensa y militares de alto rango. La Fiscalía rechazó la decisión y apeló, pero ya pasó el máximo de 60 días que contempla la ley para resolver el recurso y ahora va camino al archivo. Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, hace esta denuncia. Dice que son argucias de la Corte Nacional para dejar el caso en la impunidad. Con esa argucia dirán que el caso quedó allí y no pasó nada. Es lamentable, nunca va a llegar a la verdad por todas las personas que están atrás, por todo lo que hay atrás del caso Gabela. La demora responde a continuos cambios de jueces. Al momento la apelación está en manos de un tribunal dirigido por la jueza Mercedes Caicedo, quien convocó a audiencia para el 10 de octubre, cuando se prevé que los procesados argumenten el vencimiento del plazo para que se confirme su sobreseguimiento. Fuentes de la Corte Nacional informan que una salida puede ser echar mano de otra norma legal, que permite agregar un día al plazo por cada 100 hojas del expediente, pero esa posibilidad queda a discreción del tribunal. Es duro saber cómo actúa la justicia. Yo no tengo confianza en la justicia, mucho menos ahora. Este proceso se abrió en 2009 y el exfiscal Galo Chiriboga lo archivó en 2016. La actual fiscal Diana Salazar reabrió la causa en 2020 y el próximo martes se conocerá el nuevo desenlace.